Hola queridas amigas y amigos Artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Ahorica del Arte. Este año 2021 y concretamente el 30 de marzo celebramos el vicentésimo septuagésimo quinto, o sea el 275 aniversario de la muerte de uno de los artistas más trascendentales de la historia del arte, que como ya dije en otra ocasión es de mi tierra. Estoy hablando naturalmente de don Francisco de Goya y Luciente, es uno de los pintores, grabadores, retratistas más influyentes de todos los tiempos y para celebrarlo pues quería dedicar un breve vídeo a este genial pintor. Si recordáis ya hay otro vídeo en este canal dedicado a Goya, concretamente este por si lo queréis ver, que en principio iba a estar centrado en una única obra, en un cuadro que era el de los fusilamientos del 3 de mayo del Museo del Prado, pero que acabó siendo un breve recorrido por casi toda la vida y obra de este genial pintor. Así que hoy, para celebrar el cumpleaños de mi paisano, esta vez sí me voy a centrar en una sola obra que es un retrato femenino y no es ella, ¿vale? Un retrato del que ya hable además en otro vídeo que es este dedicado a los diez, mis diez cuadros preferidos del Museo del Prado y dije que algún día lo desarrollaría. Creo que esta es la ocasión, así que vamos a describir hoy un retrato, como digo, que no es otro que el de la condesa de Chinchón, también en el Museo del Prado. ¡Vamos allá! El cuadro del que os quiero hablar es este, sin duda uno de los más bellos y delicados retratos que hizo Goya y representa a una mujer, María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón y condesa de Boadía del Monte, que era hija del infante don Luis de Borbón, hermano del rey Carlos III, y de María Teresa de Vallabriga, noble zaragozana, que, por cierto, al enviudar del infante don Luis, volvió a Zaragoza y vivió en un palacio, el Palacio Zaporta, cuyo patio se conoce desde entonces como Patio de la Infanta y del que ya hablamos en otro vídeo, si recordáis. María Teresa no tuvo una vida feliz. Su padre se murió cuando ella tenía solo cinco años y entonces fue enviada junto con su hermana a un convento en Toledo y allí permaneció durante doce años y salió solo para casarse. En 1797 la casaron porque está claro que en esta época las mujeres y mucho menos las de la aristocracia o la realeza no decidían con quién se casaban. Fue un matrimonio de conveniencia y, como digo, la casaron con Manuel Godoy, que era el hombre más poderoso de España en esa época. Era el primer ministro del rey Carlos III y llevaba toda la política de España. Pero era un mujeriego, tenía numerosas amantes, la más famosa de las cuales era Pepita Tudó, con quien acabó casándose cuando murió María Teresa y se dice que incluso estaba liado con la mismísima reina María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV. Además, Pepita Tudó vivía con ellos en el palacio, con el matrimonio, y Godoy acudía a los actos oficiales incluso con ambas mujeres, descaradamente, para humillación de María Teresa. Si recordáis en el vídeo sobre los fusilamientos de Goya ya dije que como retratista Goya era bastante subjetivo y que se notaba cuando el retratado le caía bien o le caía mal. En general era más duro, más franco y estricto con los hombres y solía tratar un poco mejor a las mujeres. Y además se da la circunstancia de que Goya conocía a la condesa desde que era una niña. De hecho ya lo hemos visto cómo la retrató en algunos cuadros siendo todavía muy pequeñita. Y yo creo que esto se nota en este retrato porque transmite una increíble sensación de ternura y de delicadeza y del cariño que sentía Goya hacia la condesa. Para empezar fijémonos en el fondo que es muy poco habitual. Si os dais cuenta es un fondo prácticamente oscuro, neutro completamente, no hay nada muy vacío como para hacer alusión a la terrible soledad que podía padecer la condesa. Esto, hombre, no era la primera vez que se hacía. Hay precedentes, por ejemplo, la joven de la perla de Vermeer, de la que ya hablamos, o por ejemplo la muerte de Marat, de Jacques-Louis David, este último contemporáneo de Goya. Recordemos que Goya se formó en el rococó y en el neoclesicismo, pero como digo, pues no es lo habitual. Lo habitual suele ser que se represente un paisaje al fondo, como el propio Goya hizo en otros retratos, recordemos Carlos III cazador o la duquesa de Alba, o si se trata de un interior, pues con algo de mobiliario o de decoración, pero no es este el caso. Aquí se pretende, digamos, resaltar esa soledad y lo único que aparece, como veis, es el sillón dorado sobre el que está sentada la condesa. Fijémonos ahora en la figura de la condesa. Vemos que toda ella, incluido el sillón también, está pintada con una técnica de pincelada suelta, que consiste en pintar con poca materia, con poco pigmento y con una pincelada muy ligera y sin apenas dibujo, en un estilo que podríamos denominar preimpresionista, que ya practicó Velázquez en su última etapa y Goya en numerosas ocasiones también. El vestido, que es un vestido muy fino, así muy vaporoso, como de gasa, es de color blanco o gris plateado y Goya lo pinta con una técnica, con una increíble gama de matices, de gris plateado, de luces y de sombras. La luz se desliza por este vestido y por el cuerpo de la joven, con esa, como digo, contraste entre luces y sombras que destacan el volumen de la figura de la mujer, sobre todo la parte de las piernas, las rodillas, como puede verse, crean un conjunto de planos de gran riqueza, con esos brillos y sombras. El vestido tiene unas finísimas flores que lo decoran y unas cintas azules de raso y en esa luz destaca la zona del vientre, que está un poco más iluminada que el resto, porque en el momento de ser retratada, la condesa, que contaba con 19 o 20 años, se encontraba embarazada por tercera vez, había tenido previamente dos abortos y esta vez es cuando tendría a su primogénita, su hija Carlota. Y por eso Goya quiere destacar ese embarazo iluminando un poquito más esa zona del vientre. En la cabeza la condesa lleva un tocado de espigas de trigo verde, símbolo de fertilidad o de fecundidad, alusión a lo que decíamos a su embarazo, y esas espigas y unas cintas de raso azul que lleva parece que se van a mover en cuanto la condesa mueva un poquito de la cabeza, son como muy ligeras. Y además hay una cinta blanca bajo la cabeza que proyecta un lazo así hacia afuera, que con esas tres grandes pinceladas hechas en este caso con mucha materia, resaltan el colorido sonrosado del rostro de la joven. Si nos fijamos ahora en el rostro de la joven, vemos que tiene una expresión dulce, serena, inocente, con una sonrisa así un poquito tímida y ligeramente triste, diría yo. Y mirad la mirada, es una mirada tranquila pero también tímida, un poquito ausente, como que rehuye la mirada del espectador, con cierta melancolía, como alguien que, bueno, puede ser feliz en el caso de que acepte su condición y, bueno, podemos decir que se resigna a la vida que le ha tocado vivir. Se ve aquí claramente que Goya sentía un profundo afecto por la condesa y se ve ese cariño y ternura con que la ha retratado. Los brazos se representan al descubierto. Parece ser que la condesa estaba orgullosa de sus brazos y quiso expresamente que se viesen. Se apoyan un poquito en el sillón y junta las manos así tímidamente en la zona del vientre, como de nuevo haciendo alusión a su embarazo. En una de las manos lleva una sortija y en la otra un gran anillo, donde puede adivinarse la figura de su marido Manuel Godoy. No se sabe si por protocolo o porque ella realmente lo quiso así, se quiso representar con la figura de su marido. Como curiosidad os diré que para pintar este cuadro Goya reutilizó un lienzo en el que previamente había pintado por el otro lado a Godoy, al marido de la condesa, y al marqués de Villafranca, que era marido de la duquesa de Alba. Entonces, bueno, le pareció que esos cuadros, ese retrato ya no le servía y por la otra cara pintó esta maravilla que tenemos ante nosotros. Y bueno, otro dato es que este cuadro se encuentra en el Museo del Prado solo desde el año 2000, cuando tras muchas tentativas el gobierno de España consiguió comprar el cuadro a sus dueños, los duques de Sueca, por la friolera de 4.000 millones de pesetas, que son unos 24 billones de euros, que bueno, no está mal para un cuadro. En definitiva, como podéis ver, nos encontramos ante el que probablemente sea el más bello y delicado de todos los retratos pintados por Goya en toda su carrera. Y además en el que mejor se puede ver esa subjetividad que tenía Goya, ese maravilloso acercamiento hacia el carácter de la persona retratada y donde se puede ver los sentimientos que tenía Goya hacia la persona que retrataba, como podemos ver aquí con esa extraordinaria ternura y cariño que se puede apreciar claramente que sentía Goya hacia la condesa. Y que demuestra que Goya era y sigue siendo uno de los mejores retratistas de todos los tiempos. Bien, pues esto es todo sobre el cuadro de la condesa de Chinchón. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal El Auriga del Arte. ¡Hasta otro capítulo, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!